No sé qué me haría si te faltara No sé qué me haría en los momentos que piensas en mí No sé qué me haría si te faltara ¿Qué pasaría en los momentos que piensas en mí? Cuando sientas frío, quiero ser tu amigo Quiero estar ahí, abrazarte cuando te quieras desahogar Si te sientes sola y no pasan las horas Quiero estar ahí, a tu lado, que nada te vaya a faltar Si te faltara, cuando en mí tú pensaras Si te faltara, ahí yo voy a estar Si te faltara, cuando en mí tú pensaras Si te faltara, ahí yo voy a estar Nuestro amor es grande, muy, muy grande Como lo ande, traspasa fronteras, se expande Yo voy a estar contigo hasta que Dios mande No eres mi oro, mi tesoro, yo te adoro Tengo que admitir que a veces hasta lloro Pero de felicidad, porque contigo lo tengo todo Tu paz y tu cariño es lo más que yo valoro Porque para mí siempre seré lo más importante Me muero si algo malo llegara a pasarte Es tan solo pensar que no volveré a besarte El corazón en mil pedazos se me parece Quien irá a buscarte cuando se quede el trabajo Quien te llenara de felicidad y de regalo Quien te protegerá de lo malo Cuando me necesites siempre estaré a tu lado No sé qué me haría, si te faltara No sé qué me haría, en los momentos que piensas en mí No sé qué me haría, si te faltara ¿Qué pasaría, en los momentos que piensas en mí? Cuando lo sientas frío, quiero ser tu amigo Quiero estar ahí, abrazarte, cuando te quieras desahogar Si te sientes sola, y no pasan las horas Quiero estar ahí, a tu lado, que nada te vaya a faltar Si te faltara, cuando en mí tú pensaras Si te faltara, ahí yo voy a estar Si te faltara, cuando en mí tú pensaras Si te faltara, ahí yo voy a estar Actual esencia Predicador Pop level music boy Looney Tunes Alesi y Fido